Todo comenzó con la palabra luz, dijo el poeta. Deber de hombre, no estar triste bajo la luz, dijo el pintor. ¿No es curioso que el poema de la luz llegue de noche y con los ojos cerrados, dijo el poeta? Es curioso que nunca antes haya dibujado figuras más deslumbrantes con los rayos de luz tenue, dijo el pintor. De tanto verla mis ojos se han vuelto solares, de tanto nombrarla mis palabras fulguran, dijo el poeta. De tanto pintar sus ojos me he quedado ciego, sus imágenes queman mis dedos, dijo el pintor. La pintura de la luz la acabarán los otros, dijo el poeta. El poema de la luz comenzó hace mucho tiempo, dijo el pintor. La alegría madura como un fruto. El fruto madura hasta ser sol. El sol madura hasta ser hombre. El hombre madura hasta ser astro. El fruto madura hasta ser sol. El fruto madura hasta ser sol. ¡Suscríbete! 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 Y me le dijiste a mí, por eso vivo pelando Y me le dijiste a mí Y me le dijiste a mí Y me le dijiste a mí Y me le dijiste a mí, por eso vivo pelando Y me le dijiste a mí, por eso vivo pelando Y me le dijiste a mí, por eso vivo pelando